Oferta de casa en venta de tres plantas en zona Chiquicoño, sobre 310 metros cuadrados de terreno. Cuenta con dos suites, una de ellas con balcón, jacuzzi y ropero empotrado, además de vestidor. La otra con balcón, ropero empotrado y box de ducha. Dos dormitorios, escritorio con piso de porcelanato, cocina con cajonería alta y baja, mesón de mármol, comedor de diario y despensa, ambiente de living comedor con piso de porcelanato, estar familiar, cuenta con garaje para cuatro vehículos, terraza, dos jardines, parrillero. El precio es ofertable, 185 mil dólares. Para más información comuníquese de forma directa con el propietario.